Fernando Pacheco Martínez, secretario del Interior de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y presidente del GRUS 24 en Salamanca, dijo no temer a la votación secreta ni contender contra la disidencia, confiado que saldrán adelante en la renovación de las secciones del Comité Ejecutivo Nacional. No es una decisión mía, pero a mí me daría gusto. Yo creo que es lo más saludable. ¿La Sección 24 no tiene miedo a la que se ha...? Nunca hemos tenido miedo. Tan es así que hemos enfrentado muchas situaciones. Los retos del sindicato han sido enormes a lo largo de su historia y hoy no nos va a apedrentar absolutamente nada, simplemente tenemos que salir adelante. En entrevista, el líder del Sindicato Petrolero en Salamanca señaló que no tiene previsto postularse para retomar la Secretaría General de la Sección 24, pero tampoco lo descarta. No lo tengo en mente, pero no depende de mí. ¿Pero no lo descarta? No lo descarta ni tampoco lo afirma. Porque se habla de que, bueno, usted ha sido un líder que ha llevado a los trabajadores a conseguir conquistas en su contrato colectivo de trabajo. Yo creo que es parte de mi responsabilidad y así lo habremos de hacer el tiempo que estemos. Agregó que dentro del proceso de renovación no hay una propuesta aún. Sin embargo, la planilla seguirá practicando la democracia al interior del grupo sindical que representa. Yo creo que estamos en una etapa de claridad en todo y nosotros, aunque hemos tenido democracia al interior del sindicato, hoy tenemos la necesidad de fortalecerla y de hacerla más clara todavía. Entonces, en ese sentido no tenemos ningún aspecto. Nosotros tenemos muchos años practicando la democracia al interior del grupo que representamos y de las propias elecciones. Por lo que respecta a la operatividad, la producción y condiciones físicas en que se encuentra a la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, el líder dijo que todas las plantas presentan rezagos ya que se ha dejado de dar mantenimiento. Las plantas que requieren mantenimiento son todas. Toda vez que se ha dejado de darle mantenimiento hace mucho tiempo. Nosotros estamos esperando que estos nuevos anuncios que se están dando sean precisamente para eso, para tener las plantas al 100 y poder incrementar el proceso de producción que es necesario para el país, toda vez que requerimos una producción de más de 800 mil barriles para el consumo nacional. También señaló que las cifras de producción logradas en la refinería de Salamanca, a pesar de las condiciones en las que está operando, son un logro y mérito de los trabajadores petroleros para quienes envió un reconocimiento. Pacheco Martínez finalizó diciendo que hasta este momento el Comité Ejecutivo Nacional no ha dado a conocer las fechas en que se lanzará la convocatoria para la renovación de los comités seccionales en el país que terminarán sus funciones el 31 de diciembre de este 2018. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad, Janet Navarrete.